en la ciudad de Guadalajara de la serie de club críticos en teclas la ganchita Un partido acá del Pudito, una armaria de juguetes, una canchilla de juguetes. Acá hacen torneos también, vamos a salir a la cancha, el Atlético Santa Clara del Mar. Este bufé está encerrado. El Atlético Santa Clara del Mar, acá la sede, en el anterior video que les mostré. Donde hace de local a Club Atlético Santa Clara del Mar. Hace de local a Lía de Mar Chiquita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.